¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy Frankie Hope y estamos de nuevo en un nuevo vídeo chicos de Mario & Rabbids Kingdom Battles, seguimos aquí donde lo dejamos en el mundo 8 y a darle caña chicos, a darle cañita, por favor, un buen like se agradece y por favor, que ganemos esto ¡Uf! Un cementerio, es frío, húmedo y por desgracia exactamente donde debemos estar sin embargo, estoy confuso, lo único interesante que hay aquí es la torre de reloj del otro lado del cementerio ¿Cómo que la torre de reloj del otro lado del cementerio? ¡Ostras tú! Que esto no es el boss final, que el boss final es allí Es allí chavales, el boss final ¿Cómo puede ayudarnos a hacer que la nuna salga dos veces en la misma noche? No me lo creo tío, no me lo creo, que nos van a reventar Pensaba que teníamos que luchar aquí, pero me he equivocado, me he equivocado totalmente, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a pillar el cofre este y vamos directos a lo que nos importa por la acción, ¿vale? Y a verle chavales, a verle, a verlo, a verlo Por aquí hay una estauta que no sé si me servirá de mucho ahora mismo Ahora voy a subirla por si acaso, ¿vale? Por si es algo de 5 segundos que nos ocupa tiempo o nada Como podéis ver, nada, entonces vamos a pillarlo, lógicamente Madre mía, madre mía, lo que se vienen los chomps allí en el fondo de calabaza Están muy graciosos, ¿eh? No sé si lo habéis visto, yo os lo cuento y os lo comento Vale, abajo, y he escuchado por aquí algo que me ha salido una lupa, tío Creo que es este rabbit, ¿eh? A ver, está en la calabaza Si los rabbits asupieran de una vez que tienen forma de pera Deberían quedarse encallados en cosas en el lado Bueno, pero eso no significa que se vayan a quedar siempre encallados, ¿no? Si se meten por un sitio y que tenga forma de pera, no pasaría eso A ver, chicos, ahora sí, batalla nueva Sigo sin cambiar de equipo, lo sé, chicos, lo sé Pero es que estoy haciendo a los vídeos y entonces me da pereza salir a la zona Voy a ponerme salud extra, por supuesto, no os dudéis Y creo que esto llega a la zona, pero a tomar por saco la zona, chavales A tomar por saco Es imposible llegar tan lejos, ¿eh? Uf, 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 uf Vale, nos vamos a enfrentar, ¿vale? Tactical, vamos a pillarlo un segundo Que nos va a ir más rentable, ir por aquí Wow, 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 es que está lejísimos, ¿eh? Vale, nos saldría más rentable, creo que sí Vamos por aquí, luego por aquí Ojo, que nos sale muchísimo más rentable ir por la derecha, ¿eh? Parece que no, pero por la derecha nos sale muchísimo más rentable Eh, no, quita, 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 quita Eh, vamos a volver a los turnos y vámonos Nos sale tres veces más rentable, chicos, llegar aquí y empezar a reventar a gente Eh, tú no llegas, ¿no? No llegas, ¿cómo no? Siempre suele pasar, tío, que uno de nosotros no llega Porque lo ponen muy lejos Pero Mario llega perfectamente Así que va a sufrir, tío, va a sufrir, que lo sepáis Van a sufrir todo lo que puedan sufrir, van a sufrirlo Vale, creo que puedo sacar el robot y le dará 100 a uno Vale, creo que no Solo le da a uno, pero bueno, espero que no derrumpe eso A ver qué pasa, ¿eh? Sacamos robot Crítico de tinta, increíble Eh, de momento vamos a llevarnos a Mario Vamos a poner aquí Uf, a lo mejor no tenía el quitado eso, ¿eh? Está dentro, lo digo Vamos a reventar Vale, sé que no voy a poder atacar ese, por lo menos Ese sé que sí, pero ese no Vamos a reventarlo ya Que nos quitemos alguno en medio Vale, eh, ponemos... Eso no se va a mover, ese no se va a mover 100% Así que vamos a irnos hasta aquí Y a rebotar en Mario, tú Reventamos en Mario y nos colocamos detrás No creo que le ataque a Luigi Así que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Por si acaso, voy a ponerle esto Por si atacara a Mario Aunque debería haberse opuesto a Mario más que a Luigi Pero bueno A ver qué es lo que pasa Los boots se mueven, chicos Vale, bajan por ahí Hay que tener cuidado con los boots Que ya sabéis que nos mueven de sitio Oh, 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 oh Sí que va lejos, ¿eh? Madre mía, tenía que descubrir todas las espaldas Lo sabía Ojo, que sí se mueven, ¿eh? Oh, al charco Fuera de los límites, perfecto Ese ya no se mueve más Ese sí que nos va a disparar también, ¿eh? Intenso Intensito, chavales, intensito Vale, ¿qué vamos a hacer? Mario, tú revienta a este personaje Crítico de miel, increíble Este señor de aquí Que reviente a este otro personaje Ahí está Vampírico Y me voy a pirar, chavales Me voy a pirar Me voy a pirar No sé si golpear a este me sirve de mucho Golpeamos Y nos vamos hasta aquí Si puede ser, tío Lo más lejos posible Ahí está Y nos vamos para allá Perfecto Luigi, tú deberás acabar con El superviviente Este Que no le queda mucho de vida, ¿verdad? Buenísima Y buenísima Por cierto Por cierto es que ha sido buenísima, chavales Vale Si nos piramos de aquí Nos vamos a ¿A dónde nos vamos? A pasar hasta aquí Y de aquí a pasar Ostras tú Hasta arriba Y de aquí Nos podríamos ir Aquí Y de aquí Hasta aquí Buen, buen turno Buen turno Buen turno sería eso Vale Como no puedo llegar muy lejos con Mario Voy a hacer lo siguiente Voy a dejar a Luigi A ver qué es lo que pasa Si hiciéramos todo eso, ¿vale? Si nos pusiéramos Hasta aquí Que seguramente me llevan Hasta el otro extremo del mundo ¿Vale? Pero los quito de en medio A los boost Porque sé que me van a enganchar Dos boost, ¿eh? Ah, pues no Solo me puede enganchar uno Perfecto Perfecto Vale, no pasa nada A lo mejor le tendría haber dado Lo del movimiento a Mario, tío Y así se habría quedado Uno de los dos Ha sido un fallo mío Espérate Como se ve Se van a mover, chicos Se van a mover Voy a dejarlo aquí Para cuando se acerque Que sufran, tío Que sufran Vale, se mueven, ¿eh? Cuidado que va a salir un Peekaboo por ahí también Me lo ha llevado aquí otra vez, tío Qué mala gente Hay que ser malo, tío Hay que ser malo, ¿eh? Hay que ser malo, chavales Los Peekaboo van a reventarnos, ¿eh? Así que cuidado Vamos Vale, no llega Ese sí que llega Es lógico Ese sí que iba a llegar ¿Cómo he sufrido eso, eh? Vamos, Mario Tu turno Uy, lo hemos puesto finísimo Chavales Chavales Que esta fita es esa Por favor Devuélveselo Devuélveselo Pero bien devuelto Au, au, au Tu casa Au tu casa, chavales Es lo que unido que te voy a decir Au tu casa Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Nada Pues mira, de momento Nos vamos a cubrir aquí De ese Peekaboo Que segundamente Nos venga por nosotros ¿En serio? ¿Llega ese pequeño? No me preocupa, ¿vale? No me preocupa Voy a poner esto No me preocupa Que me haya cogido el bug Porque ahora mismo Tengo a estos dos Eh... Acaba con él Pum Para tu casa Así nos dejas Un poquito tranquilos Chaval Vale, vamos a poner una cosa Vamos a poner esto Ahora que estamos nosotros dos Y nos vamos, tío Nos vamos lo más lejos posible Y nos vamos a poner Eh... Aquí, aquí Hasta aquí Sería un buen lado, ¿no? Hasta aquí Creo que aquí No sería muy útil La verdad Vale Pin, pan Toma, Jerón Una pastilla de goma Chavales Nos quedamos aquí Y este también Más de lo mismo Ahí Bien cubiertos los tres, tío Sé que se van a llevar Al Rabbid Mario Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Aguantamos como se pueda Eh... Dale caña Dos bugs Vale, se lo llevan A los dos Perfecto Y al peekaboo Pues tampoco se lo lleva Tan lejos, ¿eh? Vale, salen mapus, tú Y más conejos por ahí, tío Saben que vamos para allá Lo saben, tío Lo saben Y nos van a disparar de ahí Es lo que no entiendo, tío Tiene un alcance Ese recorrido El peekaboo Tiene unos alcances, tío Increíbles, ¿eh? Es de los más estafitas Que puedo ver yo Claro que sí Pero luego no le pillan A ninguno de ellos Y vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir No sé si me va a pillar el bug, ¿eh? No sé si me va a pillar el bug Me voy a poner aquí El bug me pilla Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía que me iba a pillar totalmente Que lo sepáis Ojo Le podemos atacar Volvernos aquí No, nos podemos bajar Y de aquí bajar Hasta aquí Hasta donde no está escrito, chavales Y reventarlo también Pues mira Me voy a quedar aquí Menudo caminito Se acaba de marcar el rabbit Con los tubos, ¿eh? Os lo prometo Menudo caminito Golpea Se pira Baja Y le va a pegar un tiro A esta persona de aquí Que va a flipar ¡Vamos! Vale, chicos No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, la verdad Si bajara por aquí Mario, ¿hasta dónde tú me puedes impulsar? Es que está la cosa jodida, tío Está la cosa muy jodida Porque me va a devolver aquí Así que no sé si acabar primero con la Valkiria A ver, atraerlos hacia ti Que vayan hacia ti Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Ahora envíale eso allí Ahí Lo siento Lo siento, ¿eh? Lo siento de verdad Crítico de 180, tío Me acabo de cargar al mío, ¿eh? Sé que me acabo de cargar al mío No hace falta de nadie me lo diga Soy un suicida de amigos, tío Soy el peor amigo que podéis tener Ahora mismo Madre mía, ¿cómo acabo de reventar al mío? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Solo a mí se me ocurre esto Vale, ahí no, lógicamente Y ahí todavía menos Pero bueno, nos cubrimos aquí, chicos Y que vamos a recibir de alguno de los dos lados siempre Ah, ¿quién diría que esto iba a ser tan complejo, eh? Vale, prueba, prueba, suerte Prueba, suerte Si te lo cargas, mejor Vale, nada Suerte, chavales Y Luigi Todo tuyo Se lo llevan atrás otra vez, tío No me lo creo Se lo llevan atrás 300 metros atrás, tío No me lo puedo creer 300 metros atrás Y mira que Luigi es de los que menos vida tiene, eh Quítico y fuera de los límites, tío Pero ¿quién se cree eso? Lógicamente Si está ahí Ese no puede disparar Es que es lo bueno Vale, salen dos rabits por ahí Mario, tío, tu turno Por favor Corre, no vuela Corre, no vuela Acaba con él Pégate ahí Por favor, pégate ahí Y disparale, por Dios Disparale Vale, buenísima Mario Eh, puedes acabar con él No, no A ojo si le da crítico, sí Bueno, se lo va a llevar igualmente, ¿vale? Así que no me importa Voy a poner esto aquí Listo Y Luigi Tú corre Corre todo lo que puedas, chaval Corre todo lo que puedas Cúbrete todo lo que puedas Y esperemos que no te maten, tío Porque te van a reventar Como si no hubieras mañana Vale Ojo ese crítico, eh Espérate Por aquí no podemos subir, ¿no? O si hay para subir No hay para subir, tú No hay para subir No hay para subir Ostras, tú que voy a necesitar el salto de alguien Necesito el salto de alguien Por desgracia necesito el salto de alguien Para poder subir ¿Ninguno de ellos se va a mover o qué? ¿En serio? Tío, qué injusto, eh ¿Cómo suben la dificultad en esto? Menos mal Revientalo, por favor Revienta a alguien, Mario Venga, sí, sí, sí Claro que sí Fuera de los límites En un momento Vale, no podemos usar esto Estamos jodidísimos Pensaba que sí vamos a poder Pero no Tenemos que ir por huevos Al otro lado Con lo cual Quiere decir que esto Está perdidísimo No tengo ni 100% de ataque aquí tampoco Así que bueno Estamos perdidos, chicos 100% estamos perdidos, eh Esta partida Hay que mejorarla otra vez Vamos a tirar esto Que se lo cargue Boom Crítico de tinta Perfecto Y Por si acaso viene alguien Es lo único que puedo hacer Mario está jodido Pero que muy, muy, muy Jodido Pero Mario recuerda Cuando está jodido Intenta reventar a todos Vale, ahí se queda Si perdemos, perdemos, chicos Pero perdemos Porque sí Porque el buff me va a llevar A otra parte Atrás, lógicamente Nunca avanzan, tío Nunca me llevan para adelante ¿Os dais cuenta? Turno de los enemigos Creo que voy a reiniciar Directamente, chicos Me está sacando De mis casillas esto, eh Venga, chicos Vamos a intentarlo Otra vez Porque, guau Vamos a ponerle vida extra Y a reiniciar esto, chicos Esto está complicado, ¿vale? No os voy a engañar Está muy complicado Y aquí hace la gente Unas trampas increíbles, eh Están chetadísimos Los enemigos Y están muy tramposos Pero que muy, muy, muy tramposos, eh Si eso, a lo mejor Me pongo después, tío Voy a ponerme aquí Y voy a ver si de aquí Podemos llegar a por ellos No, no puedo tampoco Vale, pues nada Mario, vete tú Vale, Mario tampoco se puede ir Mágico Pero Luigi sí Digo Luigi Mario Rabbit sí Perfecto, entonces Dispara Sin pensárnoslo Aquí disparamos sin pensar, chavales Vale Luigi no puede, ¿no? A ver, ¿hasta dónde llega lo de Luigi, tú? Vale, no se van a mover, creo Pero bueno, voy a probarlo A ver qué sale Es que me encanta cuando dice Los objetivos no están a tiro, tío Pero debería de poder Me parece injusto también, eh Vale, nos ponemos aquí Y de aquí vamos a dispararle A uno de los dos, tío Para cargarnos a alguien Vale, perfecto Y nos cargamos a ese, lógicamente Vale, está ahí bien Vamos a poner esto Y ahora En silencio, chicos A intentar llegar Por favor Por el centro Está claro que no podemos pasar ¿Vale? Hagamos lo que hagamos Estamos muy jodidos No podemos pasar Que por el centro Se van ellos Como si estuvieran Pedro Por su casa, sí Y tanto como si estuviera Pedro Por su casa ¿Qué pasa, chavales? Vale Y llega el otro Le pega el tiro Luigi Bien, hasta ahí Bien ¿En serio? Es que esos daños, tío Que están haciendo Con laterales Me parecen impresionantes, eh Me parecen impresionantes Los daños que hacen Vale, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos, tío? Voy a sacar a Mario de ahí ¿Vale? Lo primero de aquí Es sacar a Mario En teoría Se lo tendría que llevar El Buu Ahora en la siguiente partida Se lo tiene que llevar ¿Vale? Así que No me preocupa Esa persona No sé si dispara Ese o ese Pero bueno Voy a disparar Ese que me pilla más cerca Crítico de vampírico Perfecto Vamos a ver Vamos con Luigi Luigi, tu turno De huir como un cochinillo No vamos hasta aquí Vamos a intentar Hacer una locura ¿Vale? Pues una locura Locura, eh Voy a intentar saltar Desde la esquina esta Hasta el otro lado Vale, perfecto Se se lo van a llevar Así que no me preocupa A ver, Mario Ah, ese Dispara ese, tú Ahí está Fuera y vampírico Perfecto Y Luigi, ¿qué has tú? Que creo que voy a enviarte No, 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 tío El robot lo tenía enviado Entonces antes Bueno, entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser reventar a ese Por favor, rebotar Crítico de rebotar Ala, para su casa Aquí nos queda El movimiento este Que por fin Perfecto Por defecto Podemos llegar hasta aquí Y creo que de aquí Podemos saltar hasta el otro lado Así que atentos, chicos Deberíamos de poder saltar Hasta el otro lado Vamos a dejarlo así Y a ver qué pasa ahora con el bug A dónde se lo lleva Bug se lo lleva A la otra punta de la casa Perfectísimo Voy a posicionarse los bugs Para que no podamos pasar Lógicamente Qué mala pata, eh, tío Qué mala pata Veis, ya tenemos el bug Pueden disparar, eh Tienen 100% de tiro Y me van a hacer daño 100% seguro, eh Vale, por ahí empiezan a salir Empiezan a preocuparse Lo vamos a cubrir aquí De momento, ¿vale? Aquí que creo que estamos Bien posicionados Nos vamos a cubrir Eh... Sí, vamos a tirarle esto Ahí está Luigi Muy bien, Luigi Ojo que también te transporta eso Eso sí que no lo sabía, eh Vale, ponemos a Luigi En posición de caza Y a Mario lo vamos a poner También en posición de caza Si podemos, tío En un momento Vamos a acercar al máximo A la esquina Lo ponemos No podemos, tío Pero podemos disparar, creo A ver si hay suerte Bien de daño Vamos Y... Eh... El Mario Rabbit Que se mueva a la esquinita A ver si podemos llegar, tío A la esquina de allí Y de ahí disparar, tío A ver si hay suerte Vale Vamos a dejarlo así un momento A ver si podemos saltar, chicos Y llegar perfectamente Hasta el otro lado, eh Sin que no haya problemas Vale, el robot al otro lado, tío Claro que sí Qué injusto, tío Qué injusto Mis robots se van a tomar por saco Increíble, tío Increíble Vale, menos más que esto Van a llegar muy lejos, eh Ah, toma por saco, chavales Ahí Ahora sí que sí Disparo de oro Ojo, ojo, eh Ojo Va a dispararle a Mario Oh, pues no Le ha quitado al otro, tú Ese no sé qué está haciendo por ahí, ¿vale? Eso también te lo digo A ver, ¿podemos llegar? Es lo que me interesa saber ¿Podemos llegar hasta allí? No podemos, tío Qué estafa No me dejan llegar tan lejos Vale, pero podemos llegar aquí Que eso me viene genial No, vamos a engañar Me viene muy bien, la verdad Vamos a reventarle eso Ahí está Y ahora vamos a reventar al peekaboo A ver, desde aquí llegáis, chicos A darle Bueno, Luigi llega hasta aquí, eh Luigi, cuidado que llega hasta aquí, chavales Llega hasta aquí justamente a la esquina Perfecto Para evitar los push Nos viene genial esto Acaba con él, por favor Pum A tu casa, rebotar Criticazo Vale, peekaboo fuera, eh Vamos a ponerle este, el escudo Please Que me aguante Que tiene 400 de vida A ver si me aguanta algún turnito Vale, ahora vamos con Mario hasta aquí Y con Mario No Le he dado justamente mal, chicos Mal, 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 mal Los nerviositos, chavales Los nerviositos No podemos disparar, ¿no? Y acercarnos mucho tampoco Así que de momento lo vamos a dejar así Y hemos llegado al medio de una manera Más o menos sana Sin sufrir demasiado Vale, es nuestra oportunidad de pasar al lado derecho, eh Es la oportunidad ahora o nunca Si vamos a ver Lo va a pillar 100% Cuidado, eh No sé si tiene tanto alcance Sí que tiene alcance, tío Sí que tiene alcance Maldita sea Me preocupa muchísimo La palquiria, ¿vale? Eso sí que no me lo esperaba Vale, vamos a salir por allí también, eh El robocito sigue ahí parado, tío ¿Por qué sigues ahí parado, robot? ¿Para qué te pagan, robot? ¿Para qué? ¿Para qué te pagan? Vale, chicos Eh... ¿Qué podríamos hacer? ¿Sarcamos otro robot? No, ese se cargaría a Mario, tío Ese se cargaría 100% a Mario Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Rabbit puede irse Puede seguirse Eh, bueno A lo mejor no A lo mejor el rabbit lo que puede hacer es Atraerlo hacia abajo Mario, lo que tú puedes hacer es Pegarle un buen tiro Vale, cárgatelo Crítico de miel Muy buena, Mario Bájate abajo Quédate aquí con Luigi un momentito Eh... Luigi, ¿qué puedes hacer tú? Le puedes tirar la bombita Cargártelo De una vez por todas Que es lo que nos interesa a todos Por Dios Que no dejen de acosarnos los pick-a-boos Pum Pata-pam Ahí está, chavales Pata-pam-pam-pam Bien Y ponemos a Luigi en posición ¿Por qué? Diréis Porque Luigi no llega Luigi creo que no llega hasta donde tiene que llegar A ver Hasta allí no llega Luigi No se puede mover tanto Pero podemos cubrir a este hombre Y deseenle suerte, chavales Es el turno de los enemigos Se lo va a llevar Dime que sí Y lejos Bueno, sí Lo ha puesto detrás de nosotros Chicos Eso no es ayudar Eso es ponerlo peor Pero podemos pasar con los dos Podemos pasar con los dos Si lo llevas a ver Lo pongo en posición a Mario También te lo digo Crítico Vamos Fuera de los límites A tu casa, chaval A tu maldita casa Va a dispararle a los dos, chicos Los dos Pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué estafa es esta? Me siento estafado Ese rabbit se le ha ido a la cabeza Ojo Ojo, eh Menos mal que no ha hecho el robotar, eh Menos mal que no ha hecho el robotar El robot se ha quedado allí, tío Paradísimo No me preguntéis por qué Pero bueno Estamos casi llegando, eh Estamos casi llegando allí Así que esto ya está hecho Me da igual Que pierda quien pierda Eh Mario Luigi Por favor, corred Corred vosotros que podéis Vale, bien Eh No puede darle a ninguno, Luigi O sí, sí, puedes Cárgate a ese Acaba con ese Que no de problemas tampoco Fueraísima de los límites Ahí está Vamos a ver si podemos darle Un poquito de impulso a Luigi A Mario, quiero decir Ahí está El impulso que necesitaba Mario, tío Para llegar Vamos a cubrirlo aquí Que nos ataquen Y ahora sí que sí, chicos Ahora sí que sí Cubrimos a nuestro hermano Luigi Mientras que llega El otro ¿Vale? Vamos a darle Vamos a ver Dónde se aparece Vale, bien cubierto Esto ya está ganado, eh Hagan lo que hagan Han perdido Suerte que hemos podido llegar, chicos Al final Pero es que os lo prometo, eh Me ha costado bastante Sí, ahora se van para atrás, eh Ha costado muchísimo, chicos Me parece que no Me he echado un par de partidas Ya ha costado Madre mía, tío Madre mía Ya se van a por eso Todo el tiempo Antes iban a por mí Pero como ya saben Que han perdido Ya se van para allá ¿Para qué? Porque hemos ganado Vamos a ver Rabbit Luigi Digo Rabbit Mario Venga, fuera Por favor Vámonos ya De este maldito lugar Que me ha costado la vida ganar Rima y todo, chavales Lo sé, rima y todo Pero es que Jope No me han dejado tranquilo Ni un momento, chicos Ni un momento Lo prometo Ni un maldito momento Nos curamos Perfectísimo Rabbit se come la pizza Y ahora en un momento Luego probaré a Ponerlo todo, chicos En un momentito En la táctica Casi 14.000, tío Casi 14.000 Y ojo Cinemática, chicos Antes de terminar el vídeo Cinemática Llegando a la torre del reloj Qué interesante Este artilugio Parece estar relacionado Con la torre del reloj Será un rompecabezas Un rompecabezas Y bastante complejo Parece Chicos, tenemos que encender Las tres bombillas igual O las cuatro bombillas Las cinco bombillas Madre mía, tío Cómo hacemos eso Cómo hacemos eso, chavales Madre mía Eso se nos va a venir Un poquito grande, creo yo Quizás si hacemos retroceder Las manecillas del reloj Forcemos a la luna A aparecer de nuevo En el cielo Suena al tipo de lógica Absurda de los Rabbids Que asola el reino champiñón Por eso quizás Merezca la pena intentarlo Vale Uf, 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 uf Pero eso, chicos Lo vamos a dejar aquí En el episodio de hoy, ¿vale? Mañana seguiremos con esto Vamos a mientras Bloquear esto Y contando Que por favor, gente Dejad un buen like Si os gusta la serie Si seguís apoyándola Porque cuesta muchísimas veces Hacer unas partidas buenas Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!